Hola amigos de Press Pass Latino, soy María Fernanda Viera y me encuentro en la premier del musical Piaf, Voz y Delirio. Estoy emocionada, es un honor estar aquí con el escritor y director de este musical, Leonardo Padrón. Bienvenido a Press Pass Latino, ¿cómo te sientes? Muy bien, bueno muy contentos de reincidir en Miami, esta es la cuarta vez que abrimos temporada aquí, después de venir de Madrid donde tuvimos 40 funciones extraordinarias y de México donde tuvimos un mes entero, entonces bueno ya para nosotros Miami es como la segunda casa de Piaf. Mira, la verdad que tenía muchísimas ganas de verlo, en las otras oportunidades por cosas de trabajo y familiares no había podido y me moría de ganas de estar aquí, de poder venir a ver tanto talento junto porque es impresionante la calidad de personas que están todas detrás de esta obra. Uno celebra que, por ejemplo, haya artistas de nuestra tierra, de nuestra Latinoamérica que estén triunfando aquí, celebra este encuentro con tanta gente interesada en estas cosas, que tantas noches además sea un éxito, ¿no? Entonces bueno, estamos celebrando. ¿Ya has visto a María Casa en Pruma en escena o es primera vez que la vas a ver? Primera vez, primera vez, tenía mucha curiosidad y nos hemos ido cruzando, cada vez que ella estaba en algún lugar yo pasaba de largo y esta es la noche, así que aquí estoy. 500 jóvenes han pasado por mi cama, lo difícil es no haber sido amante de la tierra. Me encanta que los venezolanos estemos brillando fuera de nuestro país, creo que nos los merecemos todos. Ya yo vi el espectáculo, vi a María Casa en Edith Piaf en Venezuela en un teatro espectacular, sí, y bueno, aquí estoy para volver a verla y volver a aplaudirla. Me emociona muchísimo porque es una venezolana con muchísimo talento. ¿Ya habías visto este musical? ¿Es primera vez? Mira, es primera vez, soy virgen en esto de Edith Piaf. Yo también. Bueno, vamos entonces a perder esa condición esta noche, me siento súper contento porque las críticas que he leído y que he escuchado son maravillosas. No solamente en Miami, sino en México, en España. Leo los comentarios, la primera temporada que tuve en Venezuela y por supuesto esta vez dije, es la oportunidad perfecta para verla. ¿Cómo te sientes? ¿Qué esperas de este magnífico musical con María Casa en Prun? Para mí no hay sorpresa porque yo ya la vi y es para mí un placer y un honor acompañarla acá en los Estados Unidos, de verdad que sí. ¿Ya la viste y es tu segunda vez o tercera vez o cuarta vez? Tercera, señores. ¿Y qué les puedes decir a nosotros que por primera vez vamos a ver este musical? Vengan a verlo porque no solamente van a ver una obra de magistral, sino van a ver una mujer que canta maravilloso y una personificación, pero que no tiene nada que envidiar a lo que fue la Edith Piaf. Yo que fui amante de Edith Piaf en todos los sentidos, de verdad. Le recomiendo a toda la gente que venga porque la verdad que la energía de esta mujer de Mariaca es increíble. Venir a apoyar a la gente que trabaja, que se prepara, que hace las cosas bien y dejar el nombre de Venezuela en alto es demasiado. Bueno, queridos amigos, los invito genuinamente a que vengan a disfrutar de Piaf, Voz y Delirio. Vamos a estar desde el 16 de agosto hasta el 2 de septiembre, de jueves a domingo. Las entradas es muy fácil adquirirlas por www.piquenmundo.com o en las taquillas del teatro. Les garantizo que van a pasar un rato tan, tan, tan sabroso que van a volver a ver la obra. Es así, Leonardo. Ya saben, no se lo pueden perder y los esperamos aquí en el Colony Theatre para ver Piaf, Voz y Delirio.